Siempre solía visitar Puebla para pasear, para ver a mis tíos o incluso cuando iba a otro lugar solía pasarme por aquí un rato. Hoy ya no visito Puebla, hoy vivo en Puebla. Puebla de Los Ángeles, una bella ciudad, una de las más importantes y grandes de nuestro país. Su ubicación a solo dos horas de la Ciudad de México la vuelve una ciudad cosmopolita y versátil que aún conserva el aire mágico de provincia. He encontrado mucha gente amena y divertida. He probado platillos típicos y de todo el mundo. He caminado por la Puebla colonial llena de historia. Y también por la Puebla moderna y de vanguardia. En Puebla convergen las tradiciones, el arte, la gastronomía, modernas instalaciones, empresas de nivel mundial y un estilo y nivel de vida destacado en todo el país. También en Puebla encontrarás a la Universidad Anáhuac, en donde te ayudaremos a encontrar lo más importante de tu vida. En la Universidad Anáhuac, Puebla, contamos con el prestigio y la tradición que hace de cada uno de nuestros estudiantes líderes de acción positiva, honestos, profesionales y con un enfoque social. Vértice es el programa de excelencia de la Universidad Anáhuac. Está orientado a la formación integral de alumnos con alto rendimiento y mayor capacidad intelectual. Buscamos que todos los alumnos con distintos perfiles tengan un punto de interés común en el que puedan desarrollar lo mejor de ellos mismos, para que en un futuro ocupen puestos estratégicos de cambio y sean personas clave en nuestra sociedad, brillando por su espíritu de servicio. Al egresar, nuestros alumnos encuentran espacios laborales destacados en empresas de primer nivel, con directivos que como tú, estudiamos en la Universidad Anáhuac, Puebla, porque sabíamos lo que queríamos. Para lograr todo esto, la Universidad Anáhuac, Puebla, te ofrece Atención personalizada, porque nadie más es como tú. Formación profesional de nivel internacional, para que lo que aprendas aquí, lo apliques donde quieras. Profesores con alta experiencia, que serán tus amigos y colegas. Formación humana, para que cada día seas mejor. La red de universidades Anáhuac se extiende por todo México y todo el mundo, permitiéndote aprender mucho más allá del salón de clases y de las fronteras. En la Universidad Anáhuac, Puebla, también podrás desarrollar arte, cultura y deporte. La meta es superarte a ti mismo cada día. No tienes que viajar por todo el mundo, no buscar lo que necesitas. Anáhuac tiene todo eso para ti. Por eso la Universidad Anáhuac tiene la mejor escuela de gastronomía, Le Cordon Bleu. En Le Cordon Bleu, de la Universidad Anáhuac, Puebla, podrás descubrir nuevos sabores y sus sensaciones, con enfoque gastronómico que va del negocio al arte. En la Universidad Anáhuac, Puebla, te vincularás mediante prácticas profesionales con las mejores empresas, industrias, hoteles o medios de comunicación. Conocerás desde el inicio de tu carrera los mejores proyectos desde dentro. Desde el primer semestre conozco todos los medios de comunicación. Estoy en el segundo y ya estoy haciendo radio. No es lo mismo conocer un caso que ver cómo se resuelve. Y eso lo estoy haciendo desde el primer semestre. Toda la información que necesitas para tomar la decisión que te definirá como un profesional exitoso la encontrarás en www.anahuacpuebla.org El Anáhuac se preocupan realmente porque tenga una buena formación profesional y humana. Es por eso que tengo una de las diversas becas que ofrezco. Y también tengo la posibilidad de quedarme en uno de los dormitorios del campus, donde conozco más amigos. Ven a la Anáhuac Puebla. Conoce los amigos que se volverán tus colegas. Aprende de los maestros que se volverán tus amigos. Vuélvete un profesional más humano. Un líder de acción positiva. Ven a la Anáhuac Puebla para ser alguien, sin dejar de ser tú. Universidad Anáhuac Puebla. Universidad Anáhuac Puebla. Universidad Anáhuac Puebla. Universidad Anáhuac Puebla. Universidad Anáhuac Puebla.